Hola, hola, bienvenidos a nuestro tip de motivación del día de hoy y nuestro minuto de motivación dice que cualquier organización, cualquier empresa exitosa y llámese Coca-Cola, llámese la aerolínea más grande del mundo, llámese tu propia vida entonces cualquier empresa exitosa está formada por personas capaces de adaptarse al cambio y son esas personas opuestas a las que dicen lo que está funcionando bien dejémoslo quietico, es que lo hemos hecho así por muchos años siempre lo he hecho de esta misma forma, entonces no lo voy a cambiar esas son personas que no se atreven a dar saltos son personas que no salen de su zona de comodidad por ende son personas que permanecen ahí quietecitas, sin cambios, sin adaptarse, sin ir con el tiempo entonces ya tú sabes, si quieres que tu empresa, tu propia vida sea exitosa debe estar compuesta por individuos capaces de adaptarse al cambio chao, chao